Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Mi solidaridad con la presidenta Ayuso, que ha sufrido hoy violencia política y también ha sido elegida democráticamente. Sí, 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 claro. ¿Con quién quieren que esté usted? ¿Con los que apoyan a Sánchez? No, evidentemente no. Yo soy de los que está con todos aquellos que pretenden que no lo va a repetir como presidente del Gobierno. Normal, evidente. ¿No voy a estar con Esquerra o con Bildu? Claro. Sí, sí, no voy a estar con Esquerra y con Bildu, que ya han visto que hoy le han pasado la cuenta y le han dicho que todavía no ha cumplido con todo lo que les debe todavía. Y evidentemente, porque han dicho que se acaba el tiempo, habrá que evitar que haya otra legislatura de Sánchez, porque si no ya han dicho lo que quieren para el futuro. Lo han dicho aquí. Sí, y como comprenderán, si Otegi dice que lo mejor es tener más legislaturas de Sánchez, yo al otro lado. Siempre al otro lado. Ustedes sabrán lo que hace. En España no se puede permitir más gobiernos de Sánchez. Y, mire, no se puede ser tan soberbio como para tener una ley como la del sí es sí, que salgan todos los violadores que están saliendo a la calle, que se les pida la rectificación y que no solo no se rectifique, sino que se rían de las víctimas que han sufrido esa violencia. Eso el Gobierno de España no lo puede hacer. Y si no se pone y no se cuestiona lo que se ha dicho, el Gobierno de España es corresponsable de lo que se está haciendo. Sí, y se dice aquí que se crea empleo. ¿Y qué se hace? Que aquellos que crean empleo se dicen que son unos capitalistas despiadados. Y eso lo dice el Gobierno de España. El Gobierno de España diciendo a los empresarios que son capitalistas despiadados. Eso pasa hoy en España. El Gobierno de España. Sí, el que preside es Sánchez. Y, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible porque Sánchez no vuelve a ser presidente del Gobierno. Porque, mire, usted nos ha hablado del litio, del hidrógeno, de las pilas, de Davos. Ya, pero es que la gente en la calle habla de las patatas, de la leche, del gasoil. De eso habla la gente en la calle, de la hipoteca. Y desde que usted es presidente, la cesta de la compra se ha multiplicado por mucho. Y las hipotecas también. Y la gente no llega a fin de mes. Y ustedes no dan soluciones porque usted está pensando en Davos. Y cuando uno, evidentemente, ve la tierra desde un falcón, no ve lo que está pasando en la cola cuando uno va a hacer la compra. Y la gente no llega a fin de mes. Y usted dice que da muchas soluciones, pero eso no se ajusta a la realidad. Porque todos los que hemos salido aquí, incluso los que le apoyan, han dicho que ustedes no ven la realidad. O sea, otra cosa es que, como tiene unos objetivos políticos diferentes y les viene muy bien, le siguen apoyando. Pero es que eso lo han dicho. Mire, nosotros le apoyamos porque nos da las otras cosas que nos da. Se lo ha dicho el señor Rufián, diciendo que todavía le queda por pagar, que no le vale con la sedición, no le vale con la malversación, no le vale con el posible referéndum, sino que todavía tiene que pagar más cosas. Y eso lo ha dicho también Bildu Batasuna, hablando de esa quimera aquí en sus calerías, y que le ha dicho que no vale con el blanqueamiento, que no vale con el acercamiento, que eso ya está, sino que ahora tiene que seguir pagando y cuestionando la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la comunidad autonavásica y de la comunidad foral de Navarra, a través de la limordaza y también el trabajo de los jueces. Entonces, es evidente que no nos podemos permitir en España una legislatura más con el señor Sánchez. Y yo sí con aquellos que quieren que Sánchez no siga en el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor García.